Muy buenas, sin tutufa chicos, y si queréis estamos aquí de vuelta en el canal y como veis estamos en el modo caída y hoy estamos con las palas Así que ojito señor tigretón, que te nos caes, vamos a ver que tal se nos da la partida en el día de hoy Hace muchísimo que no subo un minijuego, estoy jugándolo en Playstation 4, madre mía chaval, madre mía He ganado, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, pues siguiente partida Hacía mucho que nos traía esto, así que nada, estamos aquí de vuelta chavales La verdad que muy divertido, hay nuevos jugadores Ah, que solo hay una, amigo mío, que solo hay una, que solo hay una Ay, 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 señor tigre Él y yo, ah no, hay un tercer jugador, vamos a ver donde está el tercer jugador Y hacía mucho que nos traía esto, la verdad que son bastante divertidos los minijuegos Lo único malo que es, pues que por ejemplo el modo batalla me encantaría subiroslo Y como las conexiones van tan sumamente mal, epa, que lo había ganado él, ¿no? Era el último, sí, le llego a tirar y gano, tío Como las conexiones eso van tan mal, pues os traigo modo caída Seguramente vayamos a planeo también para haceros una especie de mix Ya que hace bastante tiempo uno eliminado Venga a ver, venga a ver Vamos a ir a por este Tú no me has caído nada bien, chaval No me has caído nada, 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 nada Nada bien, wow Vale, vámonos Vámonos, que ojito A ver, la gracia de este juego es que si me tiro dando vueltas El tío no me va a tirar y lo mismo se cae, ¿no? Pero lo divertí Oye, ¿me falta un jugador? Ah, vale, ya está, ya está, ya está Hay que aprovechar El momento, el momento, el momento es ahora No, no es ahora el momento Vale, 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 vale Esqueroso Caíte, 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 caíte Venga ya, eso está abajo, eso está abajo, eso está abajo Estás más Pero ¿qué me estás contando? Y se cae y él ha ganado Vale, uh Menos mal Vale, vale, vale Última rondita, chaval Frenético Pero yo os digo, bastante divertido Vale, sorry de otro, chaval Lo bueno de esto es que se pueden ir uniendo Entonces, pues, es gracioso Wow, te creías ahí que iba a palmar A ver, señor, que estás aquí Como que muy quieto tú, ¿no? Uh, vale, vale Uno menos Chaval, 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 chaval El pesado este Uf Vale, cuidado No, me caigo yo Si es que ¿Para qué picas delante? Vale, siguiente Uh, esta es muy complicada, eh Esta Cada vez somos más Lo peor de todo Adiós, señor tigre Mira, yo aquí voy a jugarme un TNT Run Es que lo que molaría de esto Es que hubiera también O sea, hay algunos mapas con dinamita, ¿vale? Pero es que sería Sería muy gracioso tener aquí Dinamita Porque es que es la leche Vale, a ver Vamos a ver No, este tío se quiere quedar aquí campeando Este tío se quiere quedar aquí campeando Uh Menos mal Vale Creo que las cabezas no nos pueden picar Menos mal que el tío se ha caído ¿Dónde está el otro? Es que lo malo de esto No sé dónde está, eh ¿Dónde está? Oiga Señores ¿Dónde está el jugador que falta? No le veo Fuera de coña, eh No le veo Oye, ¿estoy ciega o qué? ¿Dónde está? No le voy a dejar ganar Ja, ja La victoria debe ser mía Pero es que no sé dónde está Yo De verdad, hay juegos en los que se podía campear Y luego estaban estos Si me los marcáis murciélagos Decidme dónde están Anda, ser de Ser de ayuda Vale, creo que está aquí Creo que quiere decir Mírale dónde está Pero será campeón Chaval Fin de la ronda Creo que he ganado No sé si hay más rondas Ahora lo vemos, chavales Pero qué juego más divertido Pero mira qué digo Está ahí en la enredadera Pues ahí lo tenemos Hemos quedado primeros Vamos a irnos ahora al modo planeo Para traeros un mix Y directamente pues vamos Vamos para allá Estamos ahora aquí En el modo de planeo Vamos a ver qué tal se nos da Este es el modo de los aros Lo cual se me da fatal No sé cuánto valen Creo que vale más Por ejemplo El oro que Porque es más pequeño, ¿no? Yo imagino que este valdrá más Luego sé que hay diamante Uf, que el de diamante Por ejemplo está ahí arriba Vale, no pillo ninguno Aquí lo importante Es conseguir aritos Pero claro Si te caes Pues no sé No sé si aquí en este juego Te sale a cuenta No sé a dónde estoy diciendo No sé si te sale a cuenta Caerte Para poder conseguir Por ejemplo Este que antes No lo podría haber conseguido Vale, perfecto Lo metemos por aquí Wow Y por este Vale, bien Vamos a intentar coger todos Aunque sean verdes Lo que pasa que yo creo Que para intentar ganar aquí Vale, de hecho voy segunda Necesitaría pillar Por ejemplo ese de ahí Es que no me lo sé Es lo único malo Que me lo estoy jugando Un poquito Jugando este modo Porque creo que Con el diamante Lo tenemos, chavales Vale, vale Con el diamante La cosa cambia Amigos Vamos a... Ahí había otro diamante Es que no me lo sé No sé dónde están La verdad Pero podemos pillar oro Wow Vale, 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 vale Bien Cogemos otro Perfecto Mantenemos ahí Por favor no te caigas No te caigas Y llega Madre mía Sí señor Ya os digo Que a este casi nunca Juego Concentración al máximo Yo les traigo el mix este Creo que es bastante divertido Y así Pues veis un poquito Todos los juegos Que hacen muchísimo Que no os traigo consola Si os mola Y os apoyáis Pues os traigo más Intentaré subiros Modo batalla Pero es que Va tan... Wow Va tan mal la conexión No, 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 no Bien, 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 bien Lo tenemos Lo tenemos Controlado Controlado Madre mía, chaval Lo he dicho Que va tan mal la conexión Que es que me es imposible Subir una partida Vale, creo que Me puedo chocar No llegó Vale Creo que me puedo chocar Contra los aros Y aún así me puntúan Lo voy a volver a coger Por si acaso Me ha contado antes Perfecto Y ahora sí que sí Llegamos aquí Sin ningún problema Otro de oro Dámelo Vale Como esquivar el oro Ahí lo hemos visto No A ver A ver He visto el diamante Y he dicho Me hago con ello ¿Que no? ¿Que no? Uy, que no Si es que no llego Vale Vamos a centrarnos Porque con la tontería Al final Pierdo la partida Vamos a intentar coger Este de esmeralda Este sí que no puede faltar Porque nos acaba De adelantar uno Chaval Y no gustar Eso Vale, vale Pillamos por aquí Pillamos este Oro Madre mía Tú Pero si es que ¿Cómo te haces eso? Vale, vale, vale A ver A ver Wow Lo tenemos Vale, con esto Con esto Dime yo Que me corono Dime que me corono 101 dálmatas 104 Vale, perfecto 104 Yo creo Que se me pida La voz Disculpad Con esto Tenemos que ganar No sé si queda otra ronda Queda otra ronda Voy en primera posición Sí señor Vale Última ronda final Porque la primera Me la he saltado 104 Vamos a intentar Hacer un poquito más Ahora que he pillado Los estos Y lo dicho Si os mola esto Pues os traigo más Intentaré subiros Modo batalla Pero de verdad Que es complicadísimo Es complicadísimo Grabar Modo batalla Yo lo siento Me da un poquito de rabia Porque es como que Vale No voy a coger ese Porque directamente no llego No vamos a ser tontos Vamos a intentar pillar Es que yo no sé Si te sale mejor Caer Y pillar aros O no coger aros Y continuar la carrera O sea Si llega todo el mundo A la meta Antes que tú Vale Podría haber hecho Ahí el giro ese Vale Aquí sí Wow Me la han dado No sé si me la han dado Pero vamos La jugada que hemos hecho ahí Flipas Vale Si la gente llega antes que tú Obviamente te eliminan Pero a lo mejor te sale Vale Voy a coger el oro Voy a coger Voy a coger ese Ya me sé dónde estás Amigo Wow Pero Pero que me estás contando Pero si es imposible Vale Voy a intentar otra Porque es que esto nos daría la victoria Nada Es imposible meterse por ahí Aquí es cuando pierdes Vale Lo voy a dejar Lo voy a dejar Perdona Lo dejo Lo dejo Porque al final Te ofusques ahí Pero que rabia Es súper complicado Pillar ese ¿No? Vale Podría haber ido por arriba Cogíamos oros Pero vamos a intentar ir por esta zonita de aquí Vale Estoy intentando ver A ver si Necesitamos alguno de oro Vale Aquí estoy viendo oro No me la he dado Cuando no coges ninguno Vale Y ahí arriba había diamante Ah Que rabia Que rabia Que rabia A ver si no me superan Gano Vale Creo Si no me equivoco Creo si no me equivoco Que esto es un poquito A ver si Si te superan No puedo coger ese Es que es imposible Vale Voy por el oro A ver Estoy súper 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 Concentrada Porque quiero ganar la partida Aunque ya os digo Que a mi este mozo Se me da mal Se me da mejor El que va A No Casi lo cojo Casi lo cojo Casi Me da tiempo A cogerlo Vale No me va a dar tiempo Ni de coña Porque voy muy Despacio Y seguramente Pillaríamos Podría haber cogido el oro Si Voy a intentar coger esto Vale Vale Vamos ahí Pillamos este Madre mía Máxima concentración Voy primera Voy primera Voy primera Si Buah Poquísima Hemos hecho poquísima 87 Pero si no me superan Tenemos la partida hecha He quedado primera con 104 Efectivamente Es a ver Quien más hace Oye pues bastante bien Y también he quedado tercera Con el de 87 No Ha sido nuestra última vuelta 87 Que habría ganado Porque lo que más han hecho ellos Han sido 86 Así que Genial chaval Y el de inútil de arriba Espero que os haya gustado Me voy a despedir por aquí Tenéis el twitter En la descripción No sé si más largo Más cortito La verdad que está bastante divertido Subir este modo Así que si veo que os gusta Y que lo apoyéis Os traigo más Lo dicho Intentaré subiros modo batalla Intentaré también Intentar jugar con vosotros Intentaré intentar ¿Sabes? Intentaré jugar con vosotros A ver si puedo Pero de verdad que es que Las conexiones Me da toda la lástima Pero es que van un poquito mal Así que nada gente Me despido por aquí Tenéis el twitter en la descripción Creo que ya lo he dicho El like se agradece Comentar, compartir Suscribiros para más Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!